Correo del Caroní, el diario que brilla desde su casa de las ideas, irradiando luz permanente de información plural, con dignidad y fuerza democrática. Celebra el 27 de junio de 2013, su trigésimo sexto aniversario, como tribuna indoblegable de participación ciudadana y libertada de expresión. Correo del Caroní, ejemplo de periodismo honesto e insobornable, de trabajo inspirado en principios y valores que construyen patria libre y soberana. Correo del Caroní, avanza afirmado en su compromiso histórico, inspirado en el Correo del Orinoco, el periódico de la independencia de Venezuela, fundado por el libertador Simón Bolívar, en Angostura del Orinoco, el 27 de junio de 1818. Correo del Caroní, 36 años, líder del periodismo en Guayana. TV Guayana, el canal de los guayaneses. Saluda al Correo del Caroní, orgullo del pueblo de Guayana, en su trigésimo sexto aniversario.